Hola chicos, aquí estamos de nuevo en mi serie de Dynamic, esta vez vamos a hablar de un juego del año 1989 aunque yo estoy casi convencido, creo que salió en el año 90, más que nada por las revistas y que es de los últimos juegos que editó la compañía en 8 bits, no es el último ni mucho menos pero ya estaba ya la compañía quemando sus últimos cartuchos e intentando salir del abismo financiero en el que estaba ya metida este es un juego que está pensado básicamente para jugar con Gunstick, recordar ese periférico de la compañía MHT Ingenieros yo no me va bien el emulador con este periférico así que lo voy a jugar con teclado porque este juego, aunque si no tenías pistola, pues te dejaba jugar con teclado lo cual me parece una buena idea, ya que no todo el mundo tenía pistola y con un poquito más de desarrollo, pues tenías este juego, pues lo abrías un poco más a un abanico más amplio de personas este juego fue programado, como veis, en la pantalla por Teddy y gráficos de Rubens tuvo ports para Amstrad, para MSX y para PC el juego, como veréis ahora, recuerda un poco al mítico West Bank pero bueno, es un poco inferior en cuanto a su funcionamiento y a su diversión vamos a jugarlo, ahí estamos bueno, tenemos aquí, estamos en un planeta, creo que en la luna Io en la luna Io y tenemos que hacer frente a unos insurgentes que nos están chantajeando porque en esta, otra vez tiempo me ha salido en esta luna, pues hay unas minas de cobalto que parece ser que es el mineral que está de moda o que se necesita en la Tierra y pues lo que tenemos que hacer, pues es venir aquí a este planeta y a intentar, pues destruir a los insurgentes y las bombas que han puesto fijaros, aquí hay una bomba ahí a la izquierda hay una gala, perdón, a la derecha hay una bomba nos podemos mover por las distintas pantallas del nivel pulsando las flechas, pulsándonos, disparando las flechas aquí le he disparado a la bomba esto debe ser una vida, ¿no? supongo vale, para conseguirla, pues tenemos que ser hábiles disparando creo que hemos conseguido la vida extra y... no, esa no es la bomba me he equivocado, me van a matar esa no es la bomba la bomba tiene forma de lo que aparece abajo a la izquierda con el número 2 y eso es las dos bombas que tenemos que destruir en este nivel y abajo a la derecha tenemos el tiempo que son 57 segundos vamos a disparar como os he dicho, nos movemos por las pantallas pulsan disparando en los cursores las flechas que... vamos a irnos de aquí como en el Westbank podemos desplazarnos en el momento en que en que la pantalla quede libre de enemigos como era ese en el momento pero no lo he conseguido, me van a dar efectivamente me han dado es que con el teclado me imagino que se maneja bastante peor que con la pistola digo me imagino porque no lo he manejado con la pistola y con el teclado pues tampoco es ningún ninguna locura el juego yo creo que puede estar muy entretenido si se juega con pistola pero con el teclado pues no deja de ser un juego normalito no estoy encontrando las bombas a ver si esto es una bomba esto sí que puedo disparar se me acabó el tiempo bueno, si se acaba el tiempo vais a ver lo que ocurre si se acaba el tiempo pierdes todas las vidas es decir, tenemos un tiempo limitado para limpiar de minas el nivel y pasar al siguiente nivel y bueno, como veis pues esa base de disparos nos tenemos que ir abriendo camino el parecido con el Westbank que es evidente en cuanto a la temática de disparos el sheriff, aunque este sea un sheriff espacial al cambio de pantalla recordaros que en el Westbank nos podemos mover de derecha a izquierda aquí tenemos un movimiento libre para arriba, para abajo, para izquierda y para derecha y poco más que añadir porque este juego tampoco es que tenga mucho en la época tuvo críticas bueno, no malas pero para mí no es un juego para el año en el que estamos en el año 90 no me parece un juego realmente, realmente interesante vamos a ver ahora la versión de MSX y luego veremos las otras bueno, pues aquí tenemos la versión de MSX que como todos imaginabais y bien imaginabais era un port un port directo 1 a 1 de la versión de Spectrum lo veo ir un poquito más rápido un poquito más suelto cosa increíble ya que normalmente en las versiones de MSX lo que iba era un poco un poco más lento es que yo no estoy seguro si esto es una bomba yo sé que se puede destruir se lo están acabando las balas bueno, en Spectrum yo podía destruir esto y ahora no no se puede destruir bueno, no tampoco soy un experto en este juego no sé qué creo que me he quedado sin balas hay momentos en que se ralentiza muchísimo y no y no pudo disparar veis que los gráficos son muy 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 simples sufre bastante de color class y bueno pues poco más bueno en Spectrum sufre más de color class porque con el punto de mira sobre todo aquí parece parece que en la versión de MSX eso lo han cuidado un poquito más el hecho de que el punto de mira no se mezcle no se mezcle los colores pero bueno como veis una versión 1 a 1 de la de Spectrum vamos a pasar a ver ahora la versión de Amstrad bueno pues aquí tenéis la versión de Amstrad que como veis pues modo 0 muchísimos más colores vamos a ver que tal está si está un poquito un poquito mejor por lo menos bueno la pantalla es un poquito más pequeña en cuanto a área de área de visión uy nos acaban de dar aquí bien uff es un poquito más difícil que en Spectrum la verdad es que los enemigos disparan antes de que hay que matarlos antes que en la versión de Spectrum veis rapidísimo nos tienden ya la emboscada y nos ponen las pilas rapidito pues bueno los gráficos como era de esperar un poquito mejores la verdad es que no estamos viendo ninguna ninguna novedad estamos viendo todo lo que todos nos imaginábamos y ya me han matado lo cierto soy bastante malo la verdad es que el juego es difícil si no es con con una pistola supongo y bueno pues esta es la versión de Amstrad que como veis pues tiene unos gráficos un poco más coloridos y un sonido un poquito mejor tampoco excesivo pero bueno aprovechando un poquito más ese chip de sonido que tenía el Amstrad con respecto al Spectrum vamos a ver la última versión que es la versión de PC bueno chicos aquí estamos con la versión de PC de MS2 que como podéis ver pues está programada con gráficos CGA con su bonita paleta de rosa y azul cielo no está programada por el mismo programador de que hizo las versiones de 8 bits que parece que se llamaba Teddy sino por un tal Víctor Gómez como curiosidad deciros que fijaros nos permite jugar con joystick IBM y con joysticks de Amstrad que yo quiero recordar que los de IBM eran analógicos los de Amstrad pues como todos sabéis eran digitales y vamos a ver qué tal está le damos al teclado ya hemos redefinido las teclas y vamos a jugar aquí estamos aquí nos salen los platillos volantes los gráficos un poquito mejor a la manera que no ha sido ya está vamos para abajo vamos para aquí veis que ahora la forma de cambiar de nivel es más rápida podemos cuando no hay enemigos simplemente avanzando a la derecha en este caso y ya parando ya se mueven estoy aquí en una pantalla bueno me acaban de dar yo he destruido una bomba o yo no sé qué de control no sé qué es lo que destruido no pueden salir enemigos muchísimos más enemigos salen así que claro que le voy a dar yo eso ¿verdad? vale abroba bien que en el espectro no me da la presión es de 8 bits pero ahora lo juro que desde el punto de vista podrían haber existido no quiero decir nada más bueno hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado pulsar el like comentar lo que queréis ahí abajo sí sí abajo abajo en los comentarios y suscribiros a mi canal si no estabais suscritos queda de muy poquito de la serie de Dinamic a ver si antes de que empiecen las vacaciones de verano no os iba a terminarla porque ya es una serie que se está alargando bastante en el tiempo venga chicos nos vemos en el próximo vídeo